Música Vives de mi lado alejada Solo tengo el recuerdo de tus manos blancas Sigo cada día esperando Te olvides el pasado Te olvides de todo y volvamos a amarnos Te propongo mi amor Nunca más separarnos Y olvidar la razón Que nos hizo aquel daño Y estar juntos como antes Como antes Y juntos Como agua y arena Irán nuestros cuerpos Buscando el amor por un mismo camino Te quiero Y no puedo negarlo Iremos haciéndole este bello amor Como un sueño dorado Tantas, tantas cosas amargas He vivido aquí solo Sin una esperanza Sé que te sientes herida Y yo sigo aquí solo Y mientras pasa el tiempo Te sigo esperando Te propongo mi amor Te propongo mi amor Nunca más separarnos Y olvidar la razón Que nos hizo aquel daño Y estar juntos como antes Y juntos como agua y arena Y juntos como agua y arena Irán nuestros cuerpos Buscando el amor por un mismo camino Te quiero Te quiero Y no puedo negarlo Y no puedo negarlo Iremos haciéndole este bello amor Como un sueño dorado Juntos estaremos Para amarnos Te propongo Juntos como antes Y enseñándole al mundo Nuestro amor Juntos estaremos Para amarnos Te propongo Te propongo Nunca olvidarnos No separarnos Seguir soñando Hasta el final Juntos estaremos Para amarnos Te propongo Porque es un amor sincero Porque tu vida siempre He sido el primero Juntos estaremos Para amarnos Te propongo Juntos Como el mar y el cielo En la distancia ¿Qué pasa a mi? Vuelta hoy Vuelta a mi 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 Vuelta Vuelta a mi Gros Pla kam Gracias por ver el video.